Lente Regional, noticias y opinión. Bueno, sí, como ya mencionaron, yo hago parte de la generación B más Caquetá, nosotros somos jóvenes voluntarios que salimos a partir de ese legado que dejó la Comisión de la Verdad y hoy, y bueno, en distintos municipios de Colombia estamos haciendo como unas actividades denominadas La Verdad se toma la palabra. Esto es en convenio con el Banco de la República y nos permite hablar como todo ese legado que dejó la Comisión de la Verdad. Nosotros hemos hecho distintas actividades en los talleres como actividades pedagógicas para reconocer qué estudiantes, bueno, los estudiantes, ya que los estudiantes que participaron en el taller fueron estudiantes del Juan Bautista Lasalle del grado noveno y nos permitió como reconocer qué es lo que ellos entienden por la verdad, qué entienden por la paz, qué reconocen sobre la construcción de paz. Y a partir de ahí hicimos como actividades como también para que otras personas puedan llegar a este repositorio, puedan conocer el legado y también a partir de ahí pues como la plataforma que tiene el Banco de la República para todas las personas, para todos los colombianos que puedan ingresar con el código QR, con enlaces, para conocer todo lo que en primera instancia dejó la Comisión de la Verdad y a partir de ahí lo que dejó el Banco de la República donde podemos encontrar libros, textos, micro relatos, todas esas historias de la verdad que tiene el pueblo colombiano para contar. ¿Precisamente lo que significa la realización del contenido que entrega en estos diferentes talleres para nuestra región? Bueno, dentro de este contenido es demasiado importante porque sabemos que el pueblo caqueteño, el departamento del Caquetá ha sido muy golpeado por el conflicto armado. Entonces es importante que conozcamos nuestra verdad, que conozcamos historia, que conozcamos y reconozcamos qué es lo que ha pasado tanto en Colombia como en el Caquetá y a partir de ahí podamos como decir no queremos más guerra y los jóvenes construyamos paz. Sobre todo en el departamento de Caquetá que como lo mencioné ha sido muy golpeado. Entonces los jóvenes tenemos que abanderarnos de la paz y poder decir no más en el departamento del Caquetá no hay más guerra, no puede haber más guerra. Finalmente, ¿cómo fue ese proceso de acercamiento con los estudiantes y algunos docentes que participaron también? El acercamiento con los chicos y las chicas que participaron fue como muy asertivo porque aunque es un poco complejo por el temor que hay de pronto con los públicos nuevos, ellos empezaron como a reconocer y también mencionaron bajo su subjetividad qué es la verdad y qué es la paz. Y además los profes fueron como muy asertivos, como que nos apoyaron y como que también se incluyeron en las dinámicas. Muchísimas gracias a Carol Becerra, tallerista y voluntaria de la generación B+, Caquetá, quienes estuvo participando y por supuesto dirigiendo este taller, la verdad se toma la palabra que se realizó en las instalaciones de la Biblioteca del Banco de la República desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Everson Moya. Soy Brian Giraldo informando para Lente Regional Noticias y Opinión. ¡Gracias!